En estos esfuerzos incesantes y exhaustivos en que participan más de 300 rescatistas se van en desonares, cámaras de video que cuelan entre los huecos de los escombros, equipos de rayos X y perros rastreadores, incluso los que han llegado desde Israel y de México, todos a unos cuantos pasos de una endeble estructura que amenaza con venirseles encima. Desde el jueves no han vuelto a encontrar un sobreviviente. La confirmación de que no todos los cuerpos localizados están completos, sino que hay fragmentos humanos, ha sido otro duro golpe. Para ello se instaló un moderno laboratorio de análisis que ayuda a identificar las partes de los restos humanos. Están tomando también muestras de ADN. Ya toda operación corre a cargo de FEMA, sin embargo, no todos se beneficiarán de la ayuda de esa agencia federal. Estamos con fondos de FEMA para los que califican y por ejemplo extranjeros, gente que no se son americanos, no pueden calificar. Para aquellos que no califiquen, funerarias ofrecieron sus servicios y se han recolectado un millón doscientos mil dólares en donaciones. Nuestra primera tarea es sacarlos de ahí, la segunda ayudar a las familias y la tercera determinar qué pasó, respondió el alcalde de Southside al ser cuestionado sobre las causas de la tragedia. Un reporte de ingeniería encontró en 2018 que en ese edificio había rajaduras abundantes en el concreto del estacionamiento bajo la piscina. Después de revisar los videos del colapso, el New York Times revela que la falla inicial habría empezado debajo del estacionamiento. Los ingenieros están supervisando constantemente el edificio para que siga en pie. En pie también hay una declaración de estado de emergencia con la que intentan solventar los gastos en que se ha incurrido. Hay calles cerradas y negocios afectados. Queremos asegurarle a los residentes que viven en ese zip code que le estamos dando acceso a sus casas y sus negocios. El condado Miami-Dade ordenó que se hagan en menos de un mes nuevas auditorías en todos los edificios viejos.